hola chicos de youtube como estan aqui con un nuevo video haremos tocar para que se despierte mi hermano le voy a tener la cara pero no que lo mejor no no ahora vamos a ver otro que es el mas chiquito que lo rompio miren alguien lo rompio chicos miren no manches echa todo el viejo esto ya no sirve mas ni para la boda de mis gatos espero que les haya gustado el video suscríbase a mi canal y ative la campanita y entonces nos vemos hasta la mañana porque me quitaron la play y ando mal de escuela adios